En un lugar muy lejano había un castillo muy grande. Donde vivía un fantasma juguetón y juntos lo pasaban genial. Un buen día en aquel castillo apareció una reana y una hada le dijo que para convertirse en príncipe necesitaba un beso de amor y así la reana se convirtió en príncipe. Aquel príncipe era uno de los papás blogueros y tenía un bebé llamado Joaquín y el bebé tenía hambre así que su papá le preparó un biberón rápidamente. Se dieron cuenta de que se acercaba la Navidad y decidieron preparar la cena. Fueron a comprar un montón de frutas, las metieron a una batidora y con un par de vueltas ya tenían preparado el postre. Pero les faltaba el plato principal así que fueron a buscar un pavo. Y de pronto, desde las montañas más altas, apareció volando un dragón que era el encargado de cocinar el pavo. Pero se pasó de fuego y el pavo se quemó y el fantasma dijo, tengo una idea, vayamos a un burger pero no era una gran idea. De pronto, en la puerta apareció el mago Borja con un montón de globos y dijo, yo domino la magia. E hizo un pezito con un globo. También apareció el glam mentalista Magiebra, cogió una cuchara y la dobló. La puerta sonó, toc, toc. Y allí estaba un enano. Dijo, vengo a dar luz. Y le dijeron, pero si no tienes luz. Uy, es verdad, ahora sí. El enano dijo que venía a dar luz al árbol, que no tenía luces. Se acercó al árbol, dio unos pases mágicos y ¡chaz! Ya tenían luces. Aquella noche, todos se fueron a dormir esperando a los regalos. Que aparecieron bajo el árbol de Navidad a la mañana siguiente. Un montón de regalos estupendos. Que había dejado allí... ¡Papá Noel! Y colorín colorado, este cuento navideño, te lo ha contado un papá mago. Y vega. ¡Feliz Navidad a todos! Espero que estéis pasando unas felices fiestas con vuestra familia, con vuestros amigos y sobre todo, que nunca jamás perdáis la ilusión. Recuerda que si te ha gustado este vídeo, ponle mucho cariño y mucha ilusión navideña. Suscríbete, dale like y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.